Música 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 En este viaje te voy a enseñar el motivo Si comenzamos este nuevo viaje Alejándonos en la costa Eilo Viajaremos Coximadamente 86 kilómetros a Moquén Entre un mar azul, un cielo despejado Y grandes montañas y arena El paisaje es increíble Ahí podemos apreciarlo Las grandes cordilleras No podía creer Estoy viendo el volcán Misti Arequipa Y el lago derecho, uno de los volcán De tan Bueno mi gente, acabo de llegar a Moquegua Ya queda pase de alma, es muy hermoso Entre niños corriendo Y entre paredes antigua Mi cultura Y la banca y roja es mi país Corriendo en las alturas Te presento a Moquegua Es un peor encantador De calles pintorescas Con una historia increíble A través del tiempo Te llevaré a un sitio mágico En todo mi país Existen cantos miradores Una subida empinada Y un puente colgante Da la bienvenida a un hermoso lugar Un hermoso parque Una bella vegetación Te hostea la bienvenida La bienvenida a respirar aire fresco En las alturas Un puente colgante con candados Y personas que juran amarse Para siempre Este lugar es increíble Se une los árboles Con grandes montañas Y arenas Es una escabafilla Y ozonante La vista es increíble Y el yema es perfecto Se siente paz Y tranquilidad Como si fuera un viaje En el tiempo Que te llena de vida Del alma Para pechar todo lo que te rodea En la parte alta El mirador Que puede ver La belleza De este pueblo Tolgán Xistobán No puedes dejar de venir A Moquegua Y así iremos A un lugar celestial Entraremos a la iglesia En Moquegua Y dentro de ella Hay una historia Increíble Es una paz enorme Acá se encuentra Santa Fortunata Es considerada Única virgen En América Cuya Peleación La risa Cuerpo presente La cárter En Moquegua Morió el 14 de octubre Escoliada En Israel Y hace 7 años Edad De 102 años Después En Cristo Así termina Este día Para un nuevo comienzo Con el cantar En los pájaros Con las luces Apagadas Y con el sol Naciente En las montañas Empieza Es un bar Una de las inqueñas Más antigua Del Perú Hoy en día Es un Museo Fue construido Por el terremoto Desde 2021 En el museo Campanario Fue un Ocebar Y fue hecha En 1692 Lastimosamente Nos llegaron Grabar Dentro Del Museo Espero que les haya gustado Mi viaje Hemosos sitios En este pueblo Es gente Humilde Y amable Espero que me sigas En mis videos Todos te estiman Y horizontes Para nuevos viajes Mágicos Donde descubriremos Sitios Escondidos Solo yo Te enseñare I know You told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake A smile Until I look away But I've known you too long It hurts